Lo que yo quiero ser es la voz de la militancia en la dirigencia. El 11 de agosto en la elección lo que se va a decidir es si quieren que el PRI sea un partido satélite con una pequeña cúpula al servicio del gobierno actual para las garantías de quién sabe qué acuerdos en lo oscurito o si quieren un partido de contrapeso, que es mucho más allá si eres PRI o no. La aspirante a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega, espera un proceso en el que los militantes ejercen su voto con libertad. Bueno, espera un proceso limpio, un proceso en donde los militantes puedan manifestar su voluntad como así lo consideren en libertad, que no haya estas cargadas, dados hacia algún lado, manita de puerco que acostumbran a hacerle como que se sientan dueños del voto del militante cuando realmente el militante tiene la capacidad de razonar quién puede ser el mejor representante o la mejor representante en la continente y ahora solo quedamos dos. En entrevista con Otimex, la exgobernadora de Yucatán dijo que sigue recorriendo el país y que no visitará Coahuila aunque no le tiene miedo a las amenazas del exmandatario Rubén Moreira. Ya llevo una primera vuelta casi al país. No solo nos quedan 40 días de campaña porque está muy corto el tiempo en la campaña y pues hay que tratar de visitar lo más que se pueda. Coahuila no. El viernes, por la tarde-noche, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, diputado federal actual, le llama a mi representante ante el Consejo de Procedos Internos. Dice que cuidadito yo vaya a poner un pie en Coahuila porque entonces conoceremos de lo que es capaz. Tengo la amenaza literal, textual, de no poner un pie en Coahuila. Ortega recordó que nunca le ha sido fácil llegar a donde se lo ha propuesto y esta vez no va a ser la excepción. En todos los cargos ha sido así de complicado, así de difícil, así también de amenazador y he seguido adelante. Esta no va a ser la excepción. Reitero, voy a tomar precauciones adecuadas, pero voy a seguir en la lucha porque el partido se lo merece, porque los militantes que han sido traicionados se lo merecen, porque esta cúpula que secuestró al partido y lo llevó hasta donde hoy está, lastima a los que menos culpa se tienen. Ivonne Ortega espera que la afluencia de votantes sea suficiente, sobre todo por lo que implica la elección de 2021, ya que esto significa darle oxígeno al partido, que hoy está en desventaja ante Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy tenemos unos militantes o un PRI dolido, lastimado, molesto, por no decir otra palabra más fuerte, ante las cámaras, pero ahí está, ahí está ese PRI. Lo que necesita es alguien que venga a sobarles, a platicar con ellos. En el 2021 se compiten 14 congresos locales, hoy Morena tiene 19 congresos locales, o sea, reforma constitucional sin ningún problema. En el 2021 se compiten 14 congresos locales, o sea, 970 diputaciones locales. Se compiten las 500 federales, 1.583 ayuntamientos, de los cuales en este momento no gobernamos ninguna capital como partido, y se compiten también 12 gubernaturas, entre las cuales la mayoría son gobernadas por el PRI. Ese es el tamaño de la importancia al momento de ganar la elección. Tenemos que estar trabajando ya para el 2021, para tener una elección que le dé...